¡El campeón de la rama para Eric Jr.! ¡Pupos! ¡El MVP! ¡Por parte del equipo de los Fatis! ¡Número 4! ¡Chipo! En verdad era para el 3, pero... Mira, ¿qué te digo? Salve tus tonterías. Y el equipo campeón... ¡Los Fatis! ¡Los Fatis! ¡Los Fatis! ¡Los Fatis! ¡Los Fatis! ¡Gorrita, gorrita! ¡Los Fatis! 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 ¡Los Fatis!